Bueno, la verdad que muy contentos es el sexto congreso del COFEI, que es el Consejo Federal de Estudios Internacionales, que se realiza, y el primero que se realiza en Chaco y en todo lo que es el nordeste argentino. Así que, la verdad que muy contentos porque están haciendo honor al nombre, que es un consejo federal, y realmente es federal que recorran instituciones educativas, por ejemplo, del interior de la Argentina. Bueno, por otro lado, es un congreso donde se van a reunir de manera híbrida distintos expositores en mesas de trabajo sobre diferentes ejes temáticos que tienen que ver con la globalización y todo lo vinculado a los estudios internacionales, desde lo subnacional, las micros y macros de economías, y la manera de relacionarse los diferentes países. Y me parece que eso es muy importante teniendo en cuenta en dónde nos encontramos dentro de nuestra geografía. Creo que la provincia del Chaco tiene mucho para aportar al mundo y también es muy importante porque tenemos esa carrera en la universidad, pero que es la única que se dicta en resistencia. Es un lugar estratégico para este tipo de carrera. Tenemos dos puertos, tanto Las Palmas como Barranqueras. Tenemos muchos vínculos en lo subnacional de la provincia, por ejemplo, con Brasil, tanto la industria textil, como la industria también de fabricación de pelotas, que son empresas que se están instalando en la provincia, otras ya instaladas. Vínculos con China, por ejemplo, para la construcción del segundo puente. Me parece que tener un espacio en donde podamos ver a dónde estamos y hacia dónde deberemos ir es muy importante y un aporte no solo para nuestra geografía, sino también para toda la Argentina. Y por otro lado, te decía que es una carrera estratégica porque teniendo en cuenta ya los niveles que se han llegado en los tratamientos de políticas internacionales, creo que formar capital humano aquí es un gran aporte para poder potenciar lo que se está haciendo. Como decía también, los productos que nosotros exportamos desde el Chaco hacia el mundo, es muy importante obviamente para lo que es el PIB, es muy importante para el incremento y lograr una balanza comercial, una balanza de pagos que sea muy positiva. Y bueno, me parece que destaco que se pueda realizar acá, contar con la presencia del gobernador y el presidente del COEFI también es muy importante. Y bueno, la verdad que muy contento que hayan elegido un caos para que sea sede de este congreso tan importante. Bueno, yo creo que el Chaco ha crecido mucho en los últimos 15 años. Creo que de ser muchas veces una provincia olvidada en un país no de primer mundo, ha pasado a tener una representación dentro de nuestro país. Creo que hoy se conoce lo que es el Chaco, sabe la producción que hay en Chaco. Hoy vemos que no solo desde lo industrial, sino también en todo lo que tiene que ver con la reactivación de los puertos, con todo lo que tiene que ser una provincia netamente agrícola y ganadera, la producción de soja. Me parece que también el campo le ha dado mucho. Es por eso que nosotros desde un caos apuntamos justamente a lo que son las carreras que tengan esa tendencia agroindustrial. Y bueno, también en economía del conocimiento ha sido muy fuerte en el último tiempo. Yo creo que nuestra provincia tiene mucho para dar. Para eso hay que seguir formando el capital humano con una visión de expansión, con mucho emprendedurismo, formar el capital para que pueda desarrollarse, desarrollar, ¿no es cierto?, generar emprendimientos. Me parece que es clave que apuntemos a lo que es el incremento de la producción y obviamente al incremento del empleo privado. Así que creo que la provincia tiene mucho para seguir creciendo y ojalá que así sean los próximos años. En primer lugar, invitar a este congreso que es híbrido, que comenzó justamente hoy miércoles y va a durar hasta el día viernes con diferentes mesas de trabajo, tanto en lo presencial como en lo remoto. Y por otro lado, bueno, esta carrera es la única que se dicta en la ciudad de Resistencia, en la sede acá de Rivadavia, un caos. Es una carrera que abrió la inscripción el día 6 de noviembre y va a estar hasta febrero, o sea que hay tiempo para inscribirse. Me parece que es muy importante que se puedan acercar en el horario laboral comercial aquí a nuestra sede para obtener información de hacia dónde apunta la carrera, cuál es la salida laboral que tiene, tanto desde el punto de vista de la diplomacia como también las relaciones, por ejemplo, lo que es diálogo sur-sur, cuál es el vínculo con lo productivo. Así que, bueno, es el lugar indicado para evacuar todas las dudas y consultas al momento de elegir una carrera universitaria.